... Tras años sin una de sus principales atracciones, el Zoo Nacional de Avillán, la capital económica de Costa de Marfil, ruge de nuevo. La entrega de dos leonas y un león de Sudáfrica llena al fin un vacío dejado por los anteriores felinos del zoológico, muertos por la violencia que siguió a las elecciones de noviembre de 2010. Los leones murieron ante nuestros ojos, porque no teníamos nada para alimentarlos. Ellos solo comen carne. No sabíamos ni cómo alimentarnos nosotros mismos. Más de 3.000 personas murieron durante el conflicto postelectoral en Costa de Marfil y solo un puñado de los residentes del zoo sobrevivieron. Pero el conflicto no fue el único asesino. Alrededor de una docena de animales murieron por un vertido tóxico venenoso y numerosos monos fueron abandonados por sus propietarios por temor a que padecieran ébola. Pese a los desafíos, el director del zoo es optimista de cara al futuro. El Zoo Nacional de Avillán es una casa de fieras. Se convertirá en un zoo cuando implantemos las normas internacionales. Es decir, que los animales que están en jaula saldrán para ir a espacios seminaturales, cercados, pero que no darán la impresión de que un chimpancé está en la cárcel. Con cebras, jirafas y otros felinos que llegarán pronto, se espera que el zoológico sea un minisafari en el corazón de la capital económica de Costa de Marfil. Los primeros visitantes no salieron decepcionados. Veo leones en televisión todo el tiempo, pero nunca había visto uno de verdad. Me siento afortunada. Como uno de los mayores zoológicos del oeste de África, que data de los años 30, también hay una herencia cultural que preservar. La llegada de los tres leones es un poderoso símbolo del renacimiento del zoo y de un futuro brillante por construir.